Dice, calcule el vector gradiente de esta función Carlos, ¿tú dónde te has apelado? Yo, en lo de... Ya estamos ¿Por qué? Venga, el dominio, como una raíz cuadrada, la suma de los tres tiene que ser mayor que cero El dominio de una función con una raíz, lo dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero Yo no Bueno, aquí pone más cosas, aquí pone ¿Qué es el dominio de una raíz? ¿Qué es el dominio de una raíz? ¿Qué es el dominio de una raíz? Venga, el vector gradiente sería... La derivada con respecto a X de esto sería... 1 partido 2 Raíz de X más Y más Z ¿Cómo? Y el 1 arriba, ¿sabes? Y el 1 arriba porque la derivada de X es 1 y la de Y es 0 y la de Z es 0 porque son constantes ¿Y las tres serían iguales? Ya nada, ahí está, ¿eh? Te puedes poner en el normal ¿Tienes sueño? ¿Qué hora te he levantado hoy? Para el segundo ¿Qué pasa? Yo que ahora te acuesto Pues ahora me voy a tomar falta porque no estoy acostumbrado ya ¿Cómo que no está acostumbrado? Porque en cada casa me voy a tomar falta, ¿eh? Bueno, entonces ahora está... En el terreno va a acabar aquí, ¿no? No hay que dormir ahora Sí, pues no lo haga ahí, hazlo en otro lado Con folio ¿Dominio de la función? Esto es lo mismo, esto es una tontería Fuera Fuera, otro Derivada direccional en punto tal y vector tal ¿De cuál? De X más Y más Z Vale Derivada direccional ¿Qué es? En el punto 1, 2, 3 ¿Esto es vector valiente? ¿O no es vector valiente? Sí ¿Eh? Bueno Porque luego en las cosas esas de los dibujos es lo que te dice para dónde va la flecha ¿No lo sabía yo? El vector de la línea Ah, el gradiente sí, el que indica Que es lo mismo Deriva del general del vector de la línea que te indica la dirección la dirección para dónde va lo que sea La flecha El gradiente de temperatura por ejemplo ¿Es para dónde va? ¿Dónde está la rubia? ¿Por qué ha puesto aquí menos 3? Si es 3 Si es 3 Ah, un 3 Un 3, vamos como una caja Uhhh Que todo tiene de hombre ya Parece un hombre y es un homúnculo Onanista La usa para qué dándole al onanismo o le dolerá la espalda Lo que pone aquí Derivado direccional con el punto 1, 2, 3 1, 2, 3 y el vector 3, 4, 5 Y aquí el vector ¿Ve cómo viene a multiplicar? Que no hay que multiplicar Que sí, mira Que esto sería Esta por esta Esta por esta y esta por esta Y las comas estas Esto puede ser otra cosa Esto puede ser la derivada direccional No puede ser el vector gradiente A favor, ¿eh? No Seguro me ha dicho que es lo mismo No sé Sí, es lo mismo Venga Sería Dos vectores Bueno, dos vectores Dos matrices La multiplicación Esto sería El qué Porque es así, chiquilla Lo pone aquí, mira Entonces la derivada direccional es el vector gradiente por lo otro, ¿no? Sí Entonces no es lo mismo Ah, ¿no? Y tú lo dices José Luis ¿Qué? Pero si no me lo dices no me voy a saber Si lo sabes No lo entiendo Cuando yo hago el vector gradiente no multiplico por lo otro ¿Ve cómo se suman? ¿Ve cómo se suman? ¿Ve esta muchacha que ha puesto aquí? No sé dónde la saca, pero bueno Yo no lo voy a poner Pero escucha un momento Cuando yo hago el vector gradiente no tengo que multiplicar por nada Hago el vector y ya está Ajá Y cuando hago la derivada direccional multiplico Por el vector gradiente Y según el número que te dé según para donde esté según para ese lado van las cosas Sí El vector indica la dirección Entonces el vector gradiente y la derivada direccional no es lo mismo ¿Cuál es la derivada direccional? Multiplicando por el otro Ah, no, entonces no Este es el vector gradiente ¿Sí o no? Y la derivada direccional es el vector gradiente por... Por el vector direccional Por el vector direccional Vale José Luis Hasta acá Mira Este ejercicio ¿Cuá? Eh... La parte 12 Hasta acá pasó como Sí Ahora Después era Menos B partido por A Pero... Que menos B partido por A Deja la droga ya Que bien 2x igual a 0 y x-3 igual a 0 y lo resuelve ¿Cómo? 2x igual a 0 por un lado y x-3 igual a 0 por el otro lado y lo resuelve 3 2x igual a 0 2x igual a 0 Y esta muchacha se ha puesto aquí 531 531 531 ¿Era lo que da? Que va a dar Que va a dar 531 Vale 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 Estas muchachas son... ¿sabes? Y esto Ah, que han hecho el otro también Bueno, el otro es igual ¿El otro qué? El otro La otra derivada que hemos hecho La que lo hagas No hago más de esto, ¿no? Sí Bueno, pues no me ha sido diferente Venga, voy a hacer de la derivada difícil, ¿vale? ¿Este? Que hay una derivada logaritmica Este cae en medio Este ¿Este? ¿Este por qué? No sé, porque no la he hecho Vamos, te voy a ir a tomar Adelante